Música Cuando estaba pequeño me enseñaron a conjugar los verbos y el pasado Siempre pa' mí fue un problema mayor y hoy que estoy grandecito he comprobado Que en el tiempo presente yo te amo y que en tiempo futuro te amaré Es que estar enamorado es comprender los azares de la vida Estar enamorado es aceptar la verdad por la mentira Fuiste sola golondina y hoy mi vida te has gozado y hoy me siento enamorado ¿A dónde estabas mi amor? Si yo siempre te he buscado y hoy me adoras cual ninguna Cada quien busque la suya que ya me encontré tu amor Más sin embargo me suelo preguntar ¿En cuántas partes se divide un dolor? Pero no hay dolor pa' mí Que no se pueda aliviar Pero no hay dolor pa' mí Ay caramba Que no se pueda aliviar Adiós muchachos se acaba mi soltería Que estar enamorado es ser feliz Y que no quieres ser feliz en esta vida Que estar enamorado es ser feliz Que estar enamorado es ser feliz Y 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 esto sí es muy especial Con el alma Con el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que estar enamorado es distinguir a la estrella más pequeña Estar enamorado es no creer lo malo que digan de ella Supe de tu desventura, dudaste de mi palabra Te dijeron dónde estaba, pero allá no estaba yo Ponte el trajecito verde que te adorna la cintura Ando unida, mi aventura, que tuya es mi corazón Y en la nevada estoy llamando a grabar Dos corazones unidos entre sí Pero no se borrarán Porque el amor es así Pero no se borrarán Ay mi vida Porque el amor es así Adiós muchachos Se acaban mis solterías Estar enamorado es ser feliz Y quien no quiere ser feliz en esta vida Estar enamorado es ser feliz 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 Estar enamorado es ser feliz